Hola mis queridos exploradores del cosmos. Bienvenidos al enfrentamiento definitivo. Creacionismo versus evolución. Estamos hablando de la madre de todas las preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Un ser supremo chasqueó los dedos? ¿O la vida surgió del caldo primordial después de miles de millones de años? Por un lado, tenemos el creacionismo. Imaginen un arquitecto divino, diseñando meticulosamente el universo y todo lo que hay en él. Esta es la visión de muchas religiones, contextos sagrados como la Biblia o el Corán que describen cómo un dios o dioses crearon el mundo. Por otro lado, tenemos la evolución. Imaginen la vida como una película en constante cambio, con nuevos actores y escenas que aparecen a lo largo de millones de años. Así que abróchense los cinturones, amigos. Nos sumergimos en esta batalla épica de ideas. Para los creacionistas, la historia comienza con una explosión, pero no con el Big Bang. Piensen en un ser poderoso, un artista cósmico, creando el universo de la nada. Este acto de creación, a menudo descrito en textos religiosos, es la base de su creencia. Imaginen un mundo esculpido con propósito, donde cada criatura, desde la hormiga más pequeña hasta la majestuosa ballena, tiene su lugar. El creacionismo ve el mundo como fundamentalmente bueno, una obra maestra que refleja la gloria de su creador. Esta visión ofrece consuelo y significado para muchos. Saber que un poder superior tiene el control puede brindar paz y un sentido de pertenencia. Sin embargo, la perspectiva creacionista a menudo choca con las explicaciones científicas de los orígenes del universo y el desarrollo de la vida. Ahora, subamos al expreso de la evolución. Esta teoría, desarrollada por científicos, pinta una imagen del universo como un lienzo en constante cambio. Se trata de adaptación, supervivencia y cambio, amigos. Imaginen un organismo unicelular nadando en un caldo primordial hace miles de millones de años. Este pequeño, a través de una serie de mutaciones aleatorias y selección natural, es el tatarabuelo. Agreguen unos cuantos miles de tataras más, de todos los seres vivos en la tierra hoy en día. La evolución argumenta que la vida no es estática. Los más aptos sobreviven, transmitiendo sus genes, mientras que aquellos que no pueden seguir el ritmo, bueno, se convierten en fósiles. Esta teoría, respaldada por montañas de evidencia, desde fósiles hasta análisis de ADN, proporciona una explicación convincente para la diversidad de la vida. Sujétense los sombreros, amigos, porque las cosas están a punto de ponerse difíciles. Los creacionistas no temen desafiar la evolución. Argumentan que la complejidad de la vida, como el ojo humano, apunta a un diseñador inteligente. Imaginen construir un coche tirando piezas en una caja y agitándola. No es muy probable, ¿verdad? Los creacionistas argumentan que la vida no podría surgir solo de mutaciones aleatorias. Debe haber un plan, una mano guiadora detrás de todo. También señalan las lagunas en el registro fósil. ¿Dónde están los eslabones perdidos? Preguntan. Sección 5. Supervivencia de los argumentos más aptos. La refutación de la evolución. Los evolucionistas no se echan atrás en un buen debate. Tienen su arsenal de contraargumentos, listos para defender su teoría con ferocidad. Argumentan que la vida no surgió de la noche a la mañana. Miles de millones de años de cambio gradual, con la selección natural como filtro. Reconocen lagunas en el registro fósil, pero nuevos descubrimientos llenan esas piezas faltantes. El debate entre creacionismo y evolución continúa, generando discusiones apasionadas. Sección 6. Cuentos fósiles. Mirando al pasado. Los fósiles, esos antiguos restos de vida conservados en piedra, son como mensajes del pasado, que nos dan vislumbres de la historia de la vida en la Tierra. Para los evolucionistas, los fósiles son como pepitas de oro, que proporcionan evidencia tangible de cómo la vida ha cambiado a lo largo de millones de años. Al estudiar la progresión de los fósiles desde las capas de roca más antiguas hasta las más jóvenes, los científicos pueden rastrear el linaje de diferentes especies, desde peces antiguos hasta dinosaurios y mamíferos. Los creacionistas, sin embargo, a menudo interpretan los fósiles de manera diferente. Algunos argumentan que las distintas capas de fósiles representan diferentes periodos de creación o eventos catastróficos como una inundación global, como se describe en los textos religiosos. La interpretación de los fósiles sigue siendo un punto de discordia entre el creacionismo y la evolución. Sección 7. Monerías o primos lejanos. El rompecabezas de la evolución humana. A. La evolución humana. La parte del debate que hace que todos se involucren un poco más, digamos, emocionalmente. Descendemos de los monos, como dicen algunos de forma burda. O fuimos creados a una imagen más divina. Los evolucionistas señalan las sorprendentes similitudes entre los humanos y otros primates, especialmente los simios, en términos de anatomía, genética e incluso comportamiento. Argumentan que compartimos un ancestro común, separándonos del árbol genealógico de los primates hace millones de años. Los creacionistas, por otro lado, a menudo rechazan la idea de que los humanos compartan un ancestro común con los simios. Ven a los humanos como creaciones únicas, separadas del reino animal. Algunos creen en una interpretación literal de los textos religiosos, donde los humanos están formados a imagen de un creador. El debate sobre la evolución humana a menudo se calienta, tocando creencias profundamente arraigadas sobre nuestro lugar en el mundo natural. Sección 8. Más allá del microscopio. El impacto del debate en la ciencia y la sociedad. La batalla entre el creacionismo y la evolución no se limita a libros de texto polvorientos o aulas universitarias. Se extiende al mundo real, influyendo en las políticas educativas y la comprensión pública de la ciencia. En algunos países existen esfuerzos para incluir el creacionismo o el diseño inteligente en los planes de estudios de ciencias. Los defensores abogan por enseñar la controversia, mientras que los opositores lo ven como un intento de inyectar creencias religiosas. El debate también impacta en la percepción pública de la ciencia. La falta de comprensión de la evolución puede obstaculizar los esfuerzos para abordar problemas críticos, como el cambio climático. Sección 9. Cuestión de fe o de hechos. Reconciliando diferentes perspectivas. Entonces, ¿cómo navegamos por este campo minado intelectual? ¿Podemos reconciliar la fe y la razón o están condenados a estar siempre en desacuerdo? Bueno, no siempre se trata de elegir bando, amigos. Se trata de comprender los matices y las complejidades del problema. Para algunos, no hay conflicto. Ven la ciencia y la religión como complementarias, explorando diferentes aspectos de la experiencia humana. La ciencia explica el cómo, mientras que la religión proporciona significado y propósito. El por qué. Otros mantienen una clara separación entre su cosmovisión científica y sus creencias religiosas. Podrían aceptar la evolución como la mejor explicación para la diversidad de la vida, mientras encuentran consuelo espiritual y guía en su fe. La clave está en respetar las diferentes perspectivas y entablar un diálogo respetuoso. Podemos aprender unos de otros, incluso cuando no estamos de acuerdo, y apreciar la inmensidad y el misterio del universo que habitamos. Sección 10. El viaje del descubrimiento. Fomentando la curiosidad y el pensamiento crítico. El debate entre creacionismo y evolución no debería ser un campo de batalla, sino una plataforma de lanzamiento para la exploración. Es una oportunidad para profundizar en preguntas fascinantes sobre nuestros orígenes, la naturaleza de la vida y nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Entonces, en lugar de cavar trincheras y lanzar granadas intelectuales, pongámonos nuestros sombreros de exploradores y emprendamos juntos un viaje de descubrimiento. Lean libros, lean documentales, visiten museos y participen en discusiones respetuosas con personas que tienen puntos de vista diferentes. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Y eso está bien. Abrazar la curiosidad y el pensamiento crítico nos permite crecer, evolucionar, juego de palabras intencionado, y desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje salvaje a través del debate entre el creacionismo y la evolución. Hemos explorado los argumentos, examinado la evidencia y con suerte despertado algo de curiosidad en el camino. Pero aquí está la cosa. La conclusión más importante no es elegir un bando. Se trata de continuar la conversación, hacer preguntas y formarse sus propias opiniones informadas. El universo es vasto, misterioso y lleno de maravillas. Es tuyo para explorar. Así que, adelante mis compañeros viajeros cósmicos. Abracen su curiosidad, nunca dejen de aprender y recuerden. El universo es un lugar enorme y siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima y mantengan esos cerebros zumbando.